Es un gobierno nuevo, con distintas miradas políticas, políticas públicas, en donde vamos a tener que trabajar y estar en contacto permanente. Ya estamos en contacto para poder mantener algunas reuniones muy prontas en estas semanas, donde podemos estar llegando sobre la Secretaría de Políticas Municipales y de Comunas, también podemos estar sobre Desarrollo Social, y tenemos que llegar. Tenemos que ver qué es lo que el gobierno ha decidido en cuanto a su gestión, y en cuanto al interior, y a las provincias y a los municipios, cómo vamos a trabajar y de qué manera. Creo, y en esto de que uno ya ha venido un poco trabajando en todo esto, es ir, poder entrar por la puerta que nos corresponde, y poder presentar lo que nosotros tenemos como ciudad y el proyecto que queremos para nuestra ciudad. Yo creo que desde ese lugar, acá las diferencias políticas ya hay que dejarlas de lado, ya entramos en la parte de gestión, así que bueno, es trabajar para la ciudadanía, es trabajar para nuestras ciudades, para nuestros queridos pueblos, entonces desde ese lugar es donde tenemos que llegar y estar permanentemente golpeando la puerta para que todos los proyectos y todas las situaciones que necesitemos para nuestra ciudad, las podamos traer, las podamos dar a conocer y que se hagan real. Así que bueno, desde ese lugar es donde vamos a estar trabajando y cómo nos vamos a manejar en esta gestión. Roberto, si bien nosotros la semana pasada hablamos con Tosquita, con Luis Gasparolo, bueno, también hablaba muy similar a lo que decía Abel Tramone, el hecho de seguir trabajando. Dos localidades que por ahí el gobierno anterior no llegó mucho a Tosquita y no llegó mucho a Cautiva. Sí llegó cuando estaba Gerardo y se abrieron puertas, pero los últimos cuatro años Cautiva no. Maquén ha sido distinto, porque el gobierno nacional anterior llegó con mucho dinero. Pero a Vicuña Maquén ahí están las obras a la vista. ¿Se continúa trabajando? Sí, si lo decís así lo vemos también desde el otro lado, al gobierno anterior nuestro, no le llegó Vicuña Maquén. Entonces yo creo que esto es, creo que tenemos que empezar con proyectos, presentar los proyectos y qué es lo que realmente, que el gobierno también nacional o provincial, tome que es la necesidad de nuestro pueblo. Porque yo creo que presentar proyectos, por presentar, tampoco vamos a... Yo creo que hay que presentar, creo, es la forma de presentar que podamos llegar para que le llegue el ciudadano, para que le llegue la población. Esa es la forma de trabajar y de gestionar. Por eso esto de que muchas veces las políticas son las políticas públicas las que tenemos que tener en una mirada y en un objetivo. Entonces cuando los gobiernos cambian, no me importa que sea el partido político, pero si tiene claro la visión de la política pública que quiere realizar, creo que estamos todos en eso inmersos, todas las localidades, toda la provincia, para poder trabajar con todos los gobiernos. ¿Se debe a algo del gobierno anterior? No, nosotros terminamos el proyecto de hábitat, recibimos todo el dinero, que es, bueno, esto que había quedado en la parte de la plaza, donde, bueno, estamos en obra y hemos seguido la continuidad, como se ha visto, que hemos venido trabajando y dando continuidad a la obra. Por ahí muchas veces los momentos que tenemos de lluvia, momentos que han sido en situaciones, no por el municipio, sino por terceros, hemos generado muchas veces esto, por ahí preguntaban cuándo se termina la obra, pero es una obra muy grande, es una obra que se viene trabajando, como ustedes han visto, que están las puertas abiertas de la plaza y permanentemente se está trabajando, y bueno, realmente va a quedar una plaza muy linda para Vicuña y más gente. Hablando de esto, sé que tenés muchos proyectos de continuidad de cloacas y continuidad también de asfalto, ¿no? Es decir, que no porque se haya recibido dinero, aquí se corta, siempre se sigue el proyecto. No, 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 a ver, esto es... Es una política de Estado, digamos. Es una política de Estado, nosotros, y esto lo dije en campaña, mientras estaba en el gobierno el Intendente Laborde, y lo dije, y lo vamos a terminar, nosotros ya este año tenemos el proyecto de las 30 cuadras de cloacas, de las cuales ya tenemos acopiado material en este mes, así que vamos a estar iniciando las obras muy pronto, por 10 cuadras, así que bueno, eso es lo que tenemos que fortalecer, y creo que esta credibilidad de los proyectos, de la gestión, de lo que se viene trabajando, es porque vamos mostrando que las cosas las vamos haciendo. No aventurarnos a hacer, como decía hoy, proyectos, sino que simplemente ir haciendo a lo que realmente la ciudadanía necesita y el cambio que necesitamos para cada día vivir mejor, ¿no? Este proyecto de cloacas, en la gestión tenemos que estar terminando el proyecto de cloacas de Vicuña Maquena, así que bueno, pero bueno, lo importante es que este año ya tenemos para hacer 30 cuadras más de cloacas, ¿no? Bien, importante el anuncio, el comienzo de año, estuviste en Córdoba hace poquito, donde bueno, estuvieron casi todos los intendentes de todos los colores políticos, porque en definitiva cuando uno llega al poder, como decía vos, se pone la camiseta del pueblo, no de un partido, aunque ingresa por un partido, pero se pone la camiseta del pueblo. Tiene que ser así, o sea, como dije recién, la política partidaria, las elecciones terminaron, comienza la gestión, tenemos que gestionar para nuestros ciudadanos, para nuestra ciudad, donde sí tenemos nuestras políticas y nuestras políticas públicas y nuestra orientación sobre la política pública, pero sí vamos a acompañar y vamos a estar acompañados por todos los gobiernos. Esto fue un acto en cuanto a la tarjeta social contra el hambre, así que fuimos invitados y fuimos a acompañar al gobierno de la provincia, que es lo que corresponde en estos casos, porque es una tarjeta nacional, donde la tarjeta provincial se unifica junto con la nacional, va a ser nacional, es una tarjeta que va a llegar a quien realmente lo necesita, a aquel que hoy en la situación de estas emergencias económicas hace falta, porque hay necesidades que hay que cubrir. Realmente la tarjeta es una tarjeta que va a venir al Banco Nación, el beneficiario va a tener que ir al Banco Nación a firmar, va a comenzar en marzo, está direccionada hacia mujeres, madres con niños menores de 6 años, con asignación universal por hijo, para gente con hijos con discapacidad, y también para madres embarazadas o mujeres embarazadas de 3 meses en adelante, siguiendo con todos los controles, que también va a ser la provincia, que esto tenemos que resaltar, aquel que realmente necesita, aquel que realmente esta situación le va a solventar un poco en cuanto a que es alimentario, es alimentación, la tarjeta no es que se va a retirar la plata, sino que va a poder comprar el alimento. Que sea coyuntural también, porque de esto tenemos que hablar, decir, una tarjeta donde va a quedar pendiente, no, es la tarjeta que tiene ser coyuntural, que los gobiernos empiecen a poder empezar a abrir para poder generar más trabajo, para poder generar para la gente. A ver, creo que todos tenemos la necesidad, y como seres humanos, el poder trabajar para dignificar a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces, son tarjetas que creemos que, bueno, en esta coyuntura, en esta situación, van a tardar un tiempo, pero que, bueno, después el gobierno nacional verá cómo va. ¿En Maquina tiene un buen porcentaje de gente? Maquina estamos trabajando, nosotros con el gobierno provincial, estamos trabajando alrededor de 140, 170 tarjetas. Es una población que muchas veces sube o baja, ¿por qué? Porque aquel que puede ingresar en el trabajo permanente, cae automáticamente en el tarjeta. Entonces, está hecho para aquel realmente, quien necesita, y por medio de la asistencia social, con las trabajadoras sociales, que vamos a estar llegando también nosotros, vamos a poder cumplir con todas las expectativas para esa gente. Y que se controle, perdón, que se controle realmente quién lo necesita, quién lo recibe, ¿no? El cambio político que se viene generando, que es lo que muchas veces hablamos, ya está. Todo aquel que necesite, que se tiene que saber por qué. Esto de que muchas veces esa asistencia que había, de que se llegaba a distintos sectores, distintos lugares, no. Hoy tiene que llegar al lugar que realmente lo necesita, al sector que lo necesita, la familia que lo necesita. Entonces, aquella madre soltera, aquella madre con hijos con discapacidad, aquella madre y familia que realmente necesita y no tiene hoy una salida laboral, ahí tiene que estar el Estado. El Estado tiene que estar trabajando y acompañando a esa gente. Por supuesto que tenemos que tener todo acorde y como reglamento. Entonces, yo creo que... Que estén todo en el sistema. Que estemos todo en el sistema. Entonces, yo creo que el Estado está teniendo esa mirada y eso es lo que va a hacer también los cambios políticos y cambios políticos sociales al tiempo. Roberto, yo no sé si se trató en Córdoba, porque estuvo Daniel Arroyo, el ministro de Acción Social, pero desde el Gobierno Nacional hay una idea, una propuesta, de que todo aquello que cobre en la Asignación Universal por Hijo pasen a ser planes de trabajo, que serían quienes van a trabajar en los colegios. Limpieza, pintura, construcción, y que de alguna manera va a paliar lo que vos decías para que no siempre sea asistencial, ¿no? Yo te doy, pero dame algo acá, algo, porque es lindo cuando vos ganás 2.000 pesos, 1.000 pesos, 3.000 pesos, pero haciendo algo, ¿no? Lo que te lo den. ¿Se habló algo de eso? No se tocó en ese... Sí, se está hablando, por digamos, vamos a decirlo por fuera, porque esta reunión fue netamente para presentar el Plan Nacional y esta tarjeta, pero bueno, se está hablando por fuera. Pero, a ver, creo que todo lo que decimos no es dame, sino es lo digno, es lo que... A ver, aquel que recibe también tiene que saber qué sale, qué cuesta. Entonces, porque nosotros tenemos los números del municipio cuando si es dame y no se puede dar a todo el mundo, entonces las cosas se tienen que hacer mediante un estudio, un estudio con profesionales, cosa que realmente le llegue a aquel que realmente lo necesita. Entonces, desde ese lugar es también donde se hacen los crecimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sucede que hay gente que pasa un escalón social económico diferente que le está dejando lugar a otro que... A otro, sí, sí. Exactamente. Entonces, si trabajamos en esa forma, yo creo que, como dijiste vos, es esto. A ver, puedo llegar la ayuda, te puedo ayudar, puedo estar, pero cuando llega el momento y vos pasaste a otro estado, podés vos dejar ese lugar para que pueda seguir ayudando a otro. Pero si no, pues, si no se hace una bola de gente que no se puede mantener desde el Estado. Sí, yo creo que, digo, a mí me parece, ojalá se pueda hacer, porque por un lado que ha sido muy criticado la asignación universal por hijo, más allá de todos los condimentos que tiene, pero si quien recibe, presta un servicio, va a favorecer a las comunas, a los municipios, porque la municipalidad, que tanto los colegios necesitan del municipio, que un empleado que te corta en el pasto, refaccionar una escuela, una pintura, que te limpien un patio, creo que va a ser bueno, porque van a tener gente trabajando. Va a ser muy bueno, esa gente va a poder tener una salida laboral. Claro. A veces, a ver, yo creo que a cualquiera de nosotros que nos toca estar en nuestra casa y no tener un trabajo digno, y bueno, nosotros tenemos nuestra familia, tenemos tus hijos que te ven y que te dicen, papá que hace, o mamá, la mujer que tiene que tener una salida laboral. Entonces, muchas veces, en esto de que en los crecimientos de las ciudades, en los crecimientos de los pueblos, también tiene que ir acompañando y acompañar el sistema laboral para poder tener todos una salida para mejorar la calidad de vida. Una última pregunta, Roberto. Total, tenemos todo el año para hablar, así que lo bueno y lo malo, porque algunos seguramente en algún momento van a... A ver, esto creo que... De eso se trata. La forma, como te dije al comienzo, tenemos que tener, saber decir cuando muchas veces uno puede ver una equivocación o puede ver una situación de buena o mala, como decís vos, y también salir a decirles, y esto es, creo que todos nos conocemos, todos sabemos y todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. Exactamente. Hablando con la labor de fuera de cámara, le hice intendente, me contaba que él tenía un proyecto, una idea muy grande de que alguna vez Maquina tuviese un hospital provincial, que era un anhelo, quizás se fue de gestión, digamos, sin poder concretarlo. Lo peor es que Arendt y el sábado dijo que en materia de salud, aparte de la historia clínica digital, dijo que prometió sumar más hospitales provinciales. Ahí está Casari seguramente metiendo el proyecto. Es un anhelo del eje intendente Eitor Laborde y yo creo que como ciudadano, no voy a hablar como intendente, es un anhelo para todos poder lograr y tener en nuestra ciudad una salud que realmente nos merecemos. Pero también tenemos que construir las bases y las bases las construimos desde los espacios donde tenemos el sector humano. Entonces, el hospital, hoy cada vez se está trabajando y cada vez mejor, pero que nos hemos quedado con un espacio físico donde ya a la población que tenemos más la zona que llega a Vicuña y Maquina nos ha quedado chicos. Hoy uno si pasa por el hospital a la mañana y a las 9, 10 de la mañana la sala de entrada está llena. La gente muchas veces impaciente y con razón porque no es lo mismo estar en un lugar donde estés cómodo, con aire acondicionado, cuando vos tenés una permanente situación que genera y sobre todo en los lugares, en los despachos de eso, te genera ya un malestar. Entonces, la idea y el proyecto de continuidad sobre esto, sobre poder lograr a Vicuña y Maquina tener un hospital regional y que podamos cumplir con la necesidad. Pero al menos que sea provincial, ¿no? Como es Vicuña. Exactamente. ¿Qué es lo que cuando se dice regional? Sonal, regional, provincial. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí o sí tenemos que tener la cantidad de profesionales que necesitamos y para la atención y la mejor calidad de salud. Claro, y la asistencia de la provincia. La asistencia de la provincia. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Yo, cuando estuvo el gobernador para la inauguración de la parte de Cloacas, si no te recordás, cuando la última vez que vino, estuvimos hablando y en ese momento el intendente me encargó que lo acompañara porque él no se encontraba. Y estuvimos hablando y me preguntó qué es lo que Maquina... Entonces, ahí hablamos y hablamos de un hospital. Hablamos de la salud, hablamos que Maquina necesita cada vez tener la salud que necesitamos, la salud que todos los habitantes necesitamos tener. Así que, bueno, en eso estamos. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para poder lograr tener un hospital mejor en mi coño que yo. Gracias, Roberto, como siempre. Muchísimas gracias a vos, Roque. Bueno, para cuando necesites y sabés que pueden contar conmigo. Quedate con nosotros porque vamos directamente al informe del tiempo para saber qué va a pasar el día martes, miércoles. Creo que va a cambiar la temperatura, pero bueno, después se lo contamos. Nivel local tenemos el tiempo. Bueno, ahí está. Fíjate, ya martes, miércoles, jueves 35 grados de temperatura con lluvia, miércoles 24 y jueves 26, también con lluvias y el viernes mejorando un poquito con 27 grados de temperatura máxima para ser 20 cubiertos. Lluvia. Hay que acomodar los canales de desagro, Roberto. Por eso, hablando de lluvia y hay que pegar una limpieza. No, no, estamos... Se está trabajando. Bueno, con respecto a esto que decía, agradecer a los encargados de Corralón, a la gente de Corralón, a bomberos, a la policía, a todos los sectores que cubren en cuanto a lo político y lo social institucional de Vicuña Maquena en cuanto a la lluvia anterior que había... Estuve en contacto permanente, estuve sabiendo toda la situación. Pero bueno, agradecerles porque, bueno, creo que así como llovió desde esa forma que llovió, la cantidad de milímetros en el corto tiempo que llovió, se pudo llegar a todos lados y pudimos cubrir, estar cubriendo las necesidades de la población. Y después también decir que en una hora el agua se fue y que realmente este era un resultado todos los trabajos que se han venido haciendo, más la ampliación que vamos a tener como el canal de la Monseñor Muguerza, que eso también hay que comentarlo, que ese es un proyecto y es un dinero que estábamos esperando en la provincia. No ha llegado, lo vamos a trabajar con fondos, esto también lo quiero decir a la ciudadanía, con fondos de la municipalidad para poder en estos meses estar haciendo el enterramiento de los caños y poder llevar el canal hacia el canal de la guarda. Así que eso va a descomprimir todo el sector sur, que es una obra muy importante en cuanto a desagües y que bueno, vamos a seguir trabajando para poder vivir cada vez mejor. Bien, nos vamos, hasta aquí llegamos, como siempre. Muchísimas gracias.